En cualquier municipio que tú menos pienses, de cualquier provincia del país, se está dando ese tema de la banda, de la gangsterización. Lo que está pasando en nuestro barrio es una cosa terrible. Ahí vimos la semana pasada como una chica que trabajaba en un lugar de diversión, hubo un tiroteo y la mataron. Exacto. Y parece que era matarla a ella porque fueron cinco disparos. Mira qué linda. Y hubo dos heridos, exacto. Mira qué chica tan atractiva físicamente. Lo que se dice en la prensa es pequeñísimo. A mí me cuentan personas que viven en barrio, y yo trato siempre de hablar con personas que viven en barrio, me dicen que es normal ver adolescentes armados andando en la calle. ¿Qué pasó con la vuelta al barrio? ¿Qué pasó con mi país seguro? Ninguno ha dado resultado. Ninguno ha dado resultado, Ramón, porque mientras las medidas sigan siendo represivas... Vamos a ver, este evidente arrancó la semana y arrancó el Telematutino 11, siempre dándole gracias al Señor porque nos permite estar vivos y hacer este magnífico trabajo, este trabajo tan bueno. Jacqueline. Hola, Ramón. Buenos días. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a Telematutino 11 en este lunes 22 de mayo. Se va mayo, tuvimos agüita en el fin de semana, y hay pronósticos de que podría continuar esas lluvias en estos días. Eso es bueno porque de algo sirve, algo refresca, algo de agua queda en las presas y nos sentimos mejor. Les damos la bienvenida, como siempre vamos a comentar los temas de interés nacional e internacional. También hoy tenemos como invitado al doctor Guido Gómez Mazara, abogado y dirigente político del Partido Revolucionario Moderno. Y en una segunda participación nos acompañará Alberto Lerux, quien preside Expoferia de Provisiones 2023, del Consejo Nacional de Provisiones. Así que les invitamos a que estén con nosotros en este día. Hasta el día amaneció con una neblina, por lo menos en la capital, hay alerta en 18 provincias, pero lógicamente esta lluvia no llena las presas. Pero ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, pero también tú tienes un tema en la agricultura, de racionamiento del agua que tiene su impacto en la producción. Pero bueno, esperemos que junio y finales de mayo nos siga trayendo mucha agua. Por otro lado, hoy prácticamente es un día judicial, en términos de noticioso. se entregó uno de los tres jóvenes involucrados en el asesinato de Joshua Fernández. Él se entregó en Pedernales el sábado en la tarde, se fue bastante lejos. Y hoy Luis, que es el nombre del joven, va a conocerse la medida de coerción a las 9 de la mañana. Luis Alberto Brito Troncoso. Él había dicho que no se entregaba hasta tanto se presentaran las imágenes de las cámaras cercanas a la discoteca, donde ocurrió la muerte de Joshua, pero él se entregó, finalmente se entregó. Ramón, a mí me llama particularmente la atención la cobertura que ha tenido este caso. No porque no la merite, porque toda muerte debe ser esclarecida. Y toda vida es valiosa. Toda vida es valiosa. Y también importan las vidas y las historias de los que participaron en ese asesinato, de este joven. Un asalto, un acto delincuencial, que según dice la prensa, en el día de hoy no era la primera vez que se cometía, sino que habría todo un andamiaje montado para hacer ese tipo de fechorías. Eso está por averiguarse. Pero me llama la atención, repito de nuevo, porque se habla mucho de ese caso. Pero no se habla del muchacho que asesinaron en los guandules. Jordi Guillermo Rodríguez. No se habla de Carla Maciel. Y no se habla de los otros tantos que fueron asesinados por intercambio de disparo, por riñas, por cualquier otra cosa en los primeros cinco meses del año. Entonces, no podemos dejar de lado a los otros y concentrarlo nada más en un solo caso porque hay una persona que es conocida. Y lo dejo ahí porque la justicia y los medios de comunicación deben ser para todos, no para un caso en particular. No, pero fíjate, ese mismo caso de Joshua que fue asesinado en el 16 de abril, eso no se habló, eso no se conoció, eso fue al mes cuando finalmente. Y estoy de acuerdo, en este caso, lógicamente, hay un morbo porque uno de los involucrados es hijo de un influencer que además fue premiado con el Casandar o el Soberano. El tipo fue premiado, entonces es una figura pública, conocidísima, influencer. Y por ello pienso que los medios le están dando la atención, pero lo que está pasando en nuestro barrio es una cosa terrible. Ahí vimos la semana pasada como una chica que trabajaba en un lugar de diversión, hubo un tiroteo y la mataron. Exacto, ¿por qué no hablamos de ese caso? Pero el caso de Emily Vallejo que estaba en un lugar nocturno en los frailes, penetraron unas personas y parece que era matarla a ella porque fueron cinco disparos. Mira qué linda. Y hubo dos heridos, y hubo dos heridos, exacto. Mira qué chica tan atractiva físicamente. Pero también en Moca, dos individuos en un motor con capucha dispararon aparentemente contra un centro de drogas, un punto de drogas, y mataron a dos y hay uno o varios heridos. Es decir, lo que está pasando en nuestros barrios, lo que se dice en la prensa es pequeñísimo. A mí me cuentan personas que viven en barrios, y yo trato siempre de hablar con personas que viven en barrios, me dicen que es normal ver adolescentes armados andando en la calle sin que la policía haga absolutamente nada. Por eso, Ramón, yo insisto en que yo no mencionara ese caso de Joshua. ¿Por qué? Porque no le voy a hacer el juego. Es decir, no se le puede hacer el juego a los que quieren hacer un juego con este caso. Cuando hay tantos casos como estos que tú mencionas, que también tienen mucha importancia. Mira, el suceso más reciente de Los Tres Brazos tuvo lugar en Cantalarrana, en un centro de diversión identificado como La Pámpara, y allí Luis Manuel Almendro Abreo, alias Natucci, y Franklin, Evelio Calderón, Chanqui, resultaron muertos a tiro en una confrontación de rencilla. Y te voy a decir más, la situación está insostenible en Los Tres Brazos, en La Guayiga, La Puya, Arroyo Hondo, Santiago, Los Condules, Capotillo, Los Frailes, hay, y ni qué mencionar, la provincia de Santiago que se ha convertido en la más violenta del país, según dicen los reportes. Pero que esos son los que salen, Jacqueline, porque son las grandes localidades. Pero ese fenómeno se está repitiendo. En cualquier municipio que tú menos pienses, de cualquier provincia del país, se está dando ese tema de la banda, de la gangsterización. Y la delincuencia. En barrios en donde no hay agua, donde se va la luz, donde hay pobreza, donde no hay infraestructura, entonces ahora usted tiene el azote de bandas que hace que la gente tenga miedo. Por supuesto, la gente madura, porque los jóvenes no tienen miedo, siguen yendo a sitios de diversión, y hemos visto que los sitios de diversión, aún en Naco, aún en el centro aquí, pueden pasar desgracias. Y entonces usted dice, bueno, ¿y qué ha pasado con los planes del gobierno? Yo te digo que ha pasado nada, ha sido un fracaso. No, pero yo te digo, yo te voy a mencionar, pero a nosotros nos hablaron maravillas del patrullaje policial por cuadrantes. Eso iba a ser, iba a dividir por cuadrantes, motores, vehículos, la policía con cámaras, en fin, una cosa última. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con la vuelta al barrio? ¿Qué pasó con mi país seguro? ¿Ninguno ha dado resultado? Ninguno ha dado resultado, Ramón, porque mientras las medidas sigan siendo represivas e intermitentes, no van a dar resultados. Tienen que ser abordadas de una manera transversal para ver las causas, pero sobre todo para atacar qué produce ese estado de zozobra y por qué los jóvenes tengan que apandillarse para conseguir recursos, por qué tienen que usar la violencia. Entonces, mientras no se ataque eso, no habrá plan que valga. Y además esos planes ninguno han sido consistentes. Se comienzan, pero no le dan continuidad. No se ve en la patrulla tampoco, no se ve esa presencia. Y ese anuncio que se hace de que se lanzaron 504 hombres en la calle, 18 por cada 84, por 18 en cada uno de los 84 cuadrantes de tres turnos, 33 camionetas, 84 motocicletas. Eso es mentira. Eso es lo primero. Con el perdón. Eso son como los 7 mil libros del ejército en la frontera. Sí, porque... Que uno habla con los senadores de la república y te dice, no, mire, mi provincia, yo no veo ese despliegue militar. No se ven, Ramón, y eso tiene en zozobra los barrios y la gente se recoge y se acuerda, cierra la puerta de sus casas a las 7 de la noche con mosquitos, sin agua, sin luz y muchas veces sin alimentos. Es decir, que eso también incita más a la violencia, a la desesperación. No solamente la delincuencia, sino la misma violencia intrafamiliar. Pero en lo que se resuelven los problemas sociales que generan esto, que sabemos que es la pobreza, la falta de oportunidad. Fíjate que son muchachos de 21 años, de 18, de 18. Me dicen que hay menores de edad armados en los barrios. Ahora, en lo que el país logra darle oportunidad a esos muchachos, entonces tiene que haber patrullaje, tiene que haber una labor preventiva y no hay patrullaje. Y tienen que hacerse cancha, tienen que hacerse community college y tienen que buscar más psicólogos y tienen que ir a los barrios, tienen que darle facilidades. Y tienen que romper la complicidad de la policía con los puntos de droga porque realmente esos muchachos son instrumentos de los narcotraficantes que a su vez tienen, pueden actuar por la complicidad de las patrullas policiales. Esa es la gran realidad. Entretanto, el presidente Abinadera agotó en el fin de semana una jornada de inauguraciones en Montecristo y Santiago. Yo esperaría en cualquier momento unas palabras del presidente para referirse a esta situación que es el problema número dos que señalan las encuestas. El número uno, lógicamente, es el bolsillo, son los precios, es que el dinero no alcanza. La gente le llama inflación pero es un problema de sueldos que no alcanzan para el nivel que han tomado, que han llegado los principales a los artículos componentes de la canasta básica. Entretanto, en la oposición Leonel Fernández moviéndose como una hormiguita en diferentes provincias, juramentando de manera activa. Bueno, a Miguel Vargas también lo eligieron como presidente del PRD con un 75% de los votos. Guido está sorprendido ahí de eso. Yurio Santos fue ese tirón de candidato. El secretario general el perdió y reconoció la derrota. Bueno, Binader anda inaugurando escuelas, le están cantando cuatro años más, Leonel dice que sigue indetenible, Miguel Vargas saca la cabeza, se están hablando por debajo de alianza, luego se desmienten y dicen que todavía no hay alianza y en eso es que está la política, señores. Mientras tanto, el país tiene muchas necesidades. Hay muchos temas que afrontar. Mira, y a veces uno tiene que apartarse un poco del país, ver el panorama global para entender que se están dando situaciones mundiales que tarde o temprano van a afectar. Yo estuve viendo una entrevista a nada más y nada menos que Henry Kissinger. Henry Kissinger fue el secretario de Estado que es el equivalente al canciller en el gobierno de Nixon. ¡Uh! En 73, 77. Exactamente. Pero fue el artífice, el artífice de la apertura de las relaciones con China. Hay un libro de él que yo lo leí en inglés que se llama On China que te narra todas las peripecias que él pasó con Mao Zedong para ir logrando finalmente que se establecieran las relaciones. Hoy China es una potencia compitiendo con los Estados Unidos y en una década le va a pasar a los Estados Unidos. En la historia de la humanidad siempre que una potencia sube y otra baja hay inevitablemente una guerra. Él trata ese caso y se han escrito ya muchos libros que lo dan como por seguro lógico una guerra con las armas nucleares que tienen China y los Estados Unidos sería la destrucción de la humanidad. Por eso las esperanzas que se llegue a algún tipo de intento de acuerdo entre ambas partes con una serie de conflictos con la inteligencia artificial con los chips pero esa entrevista vale la pena. Los periódicos locales reseñan algo pero está completa en el país. Ramón cualquiera diría que por qué si un país crece y el otro crece también porque tiene que haber un enfrentamiento. ¿Tú sabes por qué? No tiene sentido pero estamos en el mundo real. Lo demás que se pueda decir que se pueda convivir en armonía es pura poesía y no debemos engañarnos en ese sentido. La política es la política y tiene sus reglas y lamentablemente ha sido así y lo más seguro que va a seguir así. Nixon dice que le costó mucho establecer esas relaciones con Mao y que Donald Trump echó por el suelo todo lo que se había logrado y que Joe Biden ha seguido el mismo ejemplo aunque con una retórica liberal. Entonces dijo que respecto a Taiwán considera que una guerra al estilo ucraniano destruiría la isla, desbastará la economía mundial y podría hacer retroceder a China en el plano nacional y en cuanto a la economía el peligro es que la agenda comercial se vea secuestrada por los halcones que no están dispuestos a dejar a China ningún margen de desarrollo. Ojalá pudiéramos vivir en un mundo con más armonía pero no es así. Y es una situación complicada porque también en la historia de las potencias hegemónicas siempre su moneda es la divisa mundial lo fue en el caso de los países bajos lo fue en el caso de la libre esterlina y lo es y casi casi estamos diciendo lo fue con el dólar porque cada vez más países se suman a la desdolarización cada vez más países están estableciendo acuerdos para negociar en sus propias monedas y una de las grandes ventajas de los Estados Unidos es el tener la maquinita de imprimir dólares cuando eso no pueda ocurrir habrá caído mucho de la influencia de los Estados Unidos pero bueno de vez en cuando hay que hacer este tipo de lucrobaración porque uno a veces en el patio metido con el problema barrial nos perdemos de vista que hay fenómenos mundiales que nos afectan y nos van a afectar así es y obviamente que el mundo está cambiando en todo sentido y aceleradamente a algunos les interesa seguir el curso a otros no pero la verdad es que está cambiando en términos científicos y en términos políticos en términos de todo índole y esa es la realidad así que seguimos con la realidad no se pierdan la entrevista con el doctor Guido Gómez Mazara abogado dirigente del partido revolucionario moderno de acá